Un hermoso y bendito día, muchas bendiciones, ya estamos avanzando en este capítulo 2 de Daniel. Hoy, por la gracia de Dios, pues vamos a empezar ya a ver realmente esa descripción de ese misterio, ese misterio que estaba en este hombre, acerca también de las preocupaciones que no nomás fue de Daniel, realmente hubo hombres paganos, también que eran muy cercanos al rey y que eran los consejeros del rey, pero que a su momento cuando se dio ese decreto, pues yo pienso que fueron a sus casas con sus familias y preocupados porque esperaban ese momento de la llegada del ejército para la ejecución, no más de ellos, sino de su familia, la destrucción de sus hogares y que gracias a esa intersección de estos hombres que tenían a ese Dios verdadero, realmente se encontró que había un Dios sobre los dioses que ellos tenían. Por eso, hoy día, pues vamos a entrar a ver esa imagen, esa imagen que Dios le mostró a este hombre, pero que ni siquiera se acordaba, pero estaba preocupado por ese sueño y él quería saber. Vamos a ir viendo sus detalles y bueno, hoy nuevamente mi hermano Alejandro me acompaña para dar este estudio junto con ustedes. Alejandro, bienvenido y muchas bendiciones. Gracias, Pastor. Otra vez aquí estamos nuevamente. Dios les bendiga, Dios les guarde y por medio de este vínculo de bendición que es este ministerio puedan ser bendecidos y por medio de este programa de la Escuela Sabática podamos nosotros pues indagar un poquito acerca de lo que Dios tiene para este mundo y lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en particular. Así es. Bien, pues entonces Alejandro, si te parece bien, vamos a ir a la oración. Vamos a pedirle al Señor que Él nos acompañe para poder ver este sueño que tuvo este Rey y la interpretación de este sueño. Vamos a orar. Oremos. Señor y Amante Padre, gracias. Te damos por todas tus bondades, tu gracia que tú nos permites, suplicándote que seas tú Señor el que nos ayude más que nada hoy en día. Poder Padre descifrar estas letras tuyas en estos cortos versículos de este capítulo 2 de Daniel. Te pido Padre que te quedes con nosotros y que a través de este estudio pueda Padre clarificarse la vida nuestra en este lugar y saber Padre los propósitos de este sueño que hoy en día vemos que nos están alcanzando ya también a nosotros. rogamos esta bendición y la pedimos Padre en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús para quien es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bien, la imagen. Esta imagen la vamos a ver Alejandro en dos partes. En dos partes porque uno primero es qué fue lo que soñó el Rey y la otra es la interpretación de ese sueño. Ya dijimos en los días atrás de que era un sueño de Dios. Esto Dios lo puso, Dios se lo dio. Por lo tanto no se acordó como vimos ayer vino a una amenaza, vino la oración y bueno ahora Dios se manifiesta a sus siervos, a Daniel y a sus compañeros y les relata lo que el sueño tuvo. En realidad yo me imagino al Rey porque pues no todo lo que sueña uno muchas veces sí se nos olvida, pero hay a veces que a través de imágenes, a través de pláticas, diálogos, como que ese sueño se había olvidado, pero se recuerda. Y yo me imagino, ¿verdad?, que cuando Daniel le estaba relatando lo que había soñado, me imagino a Nabucodonosor como esforzando su mente, trabajando, diciendo sí, era una imagen, una estatua, sí, vistes oro y el oro brilla. Y me imagino mientras Daniel iba, 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 iba y él sí, eso, sí, sí, así era, sí. Y entonces Dios le empieza a dar a Nabucodonosor la realidad de ese sueño a través de la interpretación de este jovencito, de este hombre de Dios. Como siempre yo no quiero entrar a lo que en sí es la lección, pero sí quisiera adelantarme con las citas que tenemos de Elena Gedeway acerca de esta hermosa historia de este capítulo 2, que hoy nos está llevando a estudiar del versículo 24 al versículo 30 y que después en la segunda parte nos lleva del 31 al 49, pero eso va a tener más en otro día para poder declararlo. Bien, dice la sierva del Señor en el libro La Edificación del Carácter, en la página 33 y 34, dice lo siguiente, las solemnes verdades contenidas en esta visión nocturna, porque fue de noche, que le dio tanto a Nabucodonosor como a sus siervos, nos sigue diciendo, hicieron una profunda impresión en la mente del soberano y con humildad y pavor cayó de enojos y adoró diciendo, esto es en el caso de Daniel, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios. O sea, aquí más bien no fue a Daniel, sino fue a Nabucodonosor que después de que Daniel le relata el sueño, esas son las palabras de Nabucodonosor, reconociendo al Dios de ellos como el único Dios y soberano de los demás. Por eso es que en el libro Alza tus ojos en la página 156, dice, ella, si Dios da sabiduría a un hombre, su conducta estará en armonía con la voluntad de Dios y los que se conecten con él tendrán confianza en su criterio para idear y planear para el progreso y el avance de la obra de Dios en la salvación de las almas que están a punto de perecer. O sea, si Dios da un sueño es que Dios tiene un propósito porque en ese sueño hay ciertos eventos que vienen y lo que Dios está diciendo es anúncialos, proclámalos, haz esto o deja de hacer esto. O sea, Dios siempre cuando nos da algo es porque hay una obra que realizar o que hacer. El apóstol Pablo dice acerca de esto, gracia y paz, según el libro de Hechos, gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Este sueño, hermanos, vamos a ir viendo ya con nuestro hermano Alejandro acerca de lo que es la imagen. Vamos a ver entonces qué nos dice la lección acerca de esta imagen, Ale. Bueno, vemos que hay diversidad o diferentes metales. Uno de ellos es el oro y pues el oro es considerado uno de los más valiosos metales o si no más el más valioso metal y de este tiempo, pero también mucho más del tiempo del imperio babilónico. Realmente se revestía de oro el palacio. De hecho, en futuras lecciones vamos a poder observar también que él, quizás en relación con este sueño que tuvo, manda a ser una estatua completamente de oro, una estatua grande, no muy ancha, pero sí grande, pero solamente de oro. ¿Qué relación tiene el oro para Nabucodonosor? ¿Qué relación tiene la plata? Porque los pechos y los brazos eran de plata. La cabeza era de oro y la cabeza pues sí representaba a él mismo. Y entonces hay otro metal que es el bronce, el hierro, el barro cocido. Es decir, lo lleva a identificarse con metales, con una estatua, porque recordemos que en el imperio babilónico y que desde arrastrando ya desde los tiempos de las civilizaciones más atrás de Nabucodonosor, de Mesopotamia para acá, venía mucha idolatría y había mucha identificación en relación con estatuas, como monumentos, con la adoración de los mismos y la representación que tenía de estos mismos. Es decir, el mismo Nabucodonosor quizás en su mente tenía que esa representación de esa misma estatua tenía que ver con él mismo y él le concernía saber porque no sabía si a lo mejor él iba a morir, él iba a ser derrotado, qué eventos a él le iban a acontecer, porque recordemos que había en ese tiempo, si nos vamos a la historia, había por decirlo así, académicos, instruidos, personas que se dedicaban a interpretar los sueños, los adivinos, que veían las estrellas, la posición de los astros para poder interpretar los acontecimientos en la tierra. Entonces por eso es que él se dirige a ellos para poder conocer acerca de qué relación tiene con el imperio de Babilonia, que él era el poderoso en ese imperio, que con el mismo sueño, con la estatua que le estaba siendo presentada, él tenía que saber y tenía que conocerla. Ahora ya conocemos, como lo hemos visto y como lo hemos leído, previamente llamó a esos adivinos que pretendían conocer los sueños, pero que realmente él no sabía el sueño, no tenía detalles ya del sueño, se le había olvidado y lo único que ellos podían es interpretarlo, pero una vez que vino a su corte, Daniel, porque fue traído, dice hay uno entre los hebreos que fueron traídos de allá de Jerusalén, hay uno que puede darte la interpretación y se vino y trajeron a Daniel. Y ahora vemos que le pregunta a Daniel, Daniel, ¿tú puedes darme la interpretación de ese sueño que yo tuve? Veamos Daniel capítulo 2, versículo 47 y veamos qué le responde Daniel, Daniel 2, versículo 27, vamos al 27 primero, Daniel le contesta al rey, dijo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo pueden revelar, versículo 28 dice, pero hay un dios en los cielos el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días, he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama, hasta ahí podemos dejarlo, si nosotros seguimos leyendo allí en esa lectura, vemos que le dice, he aquí el sueño y su interpretación, ahora, Daniel no conocía los detalles anteriores cuando se presentaron los adivinos a su corte, porque los adivinos dicen, danos la interpretación, digo, danos el sueño y te daremos la interpretación, Daniel no conocía de esto, pero cuando vino le dijo, no, yo no conozco, pero hay un dios en los cielos que revela, revela lo futuro, revela lo que está aconteciendo y entonces a Nabucodonosor le había dado un sueño profético para su imperio en Babilonia, el imperio babilónico, pero que también iba a ir todo ese sueño profético hasta el tiempo del fin y entonces cuando él empieza a decirle, tú estabas en tu habitación, tú empezaste allí con pensamientos en tu cabeza, saber quizás qué ibas a tener tú en relación con tu gobierno, con tu imperio, es decir, Daniel le presentó lo que antes del sueño él estaba pasando, las preocupaciones que él estaba teniendo, entonces Nabucodonosor debió haberse quedado perplejo, porque solamente es que Dios puede dar ese tipo de detalles y entonces cuando le da la interpretación, porque recordemos que él no tenía información ni de lo que había soñado y Daniel comenzó a decirle de lo que había soñado, entonces ahí es donde se quedó Nabucodonosor, perplejo, realmente recordó entonces ahora que realmente Daniel le estaba revelando no solamente lo que significaba el sueño, sino que también lo que soñó y le presenta una estatua con estos metales, con oro, con la plata, con el bronce, con el hierro e incluso con barro cocido, cuando termina de darle la interpretación y conoce y reconoce Nabucodonosor que tiene que ver con él mismo, con su imperio, pues entonces a Daniel le hace reverencia, o sea reconoce que realmente Daniel posee un espíritu verdadero, no como lo de los oficiantes que él tenía en su corte, de los adivinos, de los astrólogos, de los encantadores, no, que Daniel realmente era excepcional en el espíritu que él poseía y ahora vamos a Daniel capítulo 2 y el versículo 47, lo que él reconoce delante de Daniel, capítulo 2 del libro de Daniel versículo 47 dice el rey, entonces habló a Daniel y dijo ciertamente el Dios vuestro, es decir el Dios de Daniel es Dios de dioses y Señor de señores y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio, claro era un misterio, era una cosa oculta, era un sueño que consistía una imagen, pero en sí una imagen podría haber quizás Nabucodonosor recordado que era una imagen y que había metales y que había oro, había plata, había bronce, había hierro, había, pero la interpretación es otra dimensión de lo que va a revelar Dios y lo que le reveló en referente a los metales que representaban, pues eran reinos partiendo desde el imperio de Nabucodonosor y que vamos a ver el día de mañana que también lo que, quiénes eran estos otros imperios que iban a representar. Hay algo interesante, Alejandro, que yo veo en el capítulo 2 de esos versículos que leíste, versículos 27 y 28, que realmente Daniel primero le hace como entender al rey, mire mi rey, la verdad es que estas cosas es un Dios, no es un Dios de lo que tú tienes, no es un Dios de los que tú adoras, este es un Dios verdadero, o sea, Daniel primero lo lleva a presentarle a ese Dios que Daniel creía, a que el rey aceptara, por eso el último versículo. No fácil para que se persuadiera a Nabucodonosor, siendo una persona súper inteligente, culta, realmente un gobernante. O sea, realmente es algo interesante, porque Daniel no va como subajándose, o sea, va con respeto. Pero con firmeza. Pero con firmeza. O sea, ¿sabe qué mi rey? Pues tú eres el rey que Dios ha puesto. Pero así son las cosas en las cuales te voy a hablar, porque ese mi Dios fue el que te ha dado esto. O sea, lo lleva a entender que la posición que él tiene, no la tiene por su poder, por su fuerza humana, la tiene porque Dios se le entregó. Eso nos lleva a entender a nosotros muchas veces también, de que no es a veces nuestra fuerza, nuestro vigor, nuestra salud. No, es porque Dios nos permite y por eso siempre, como seres humanos, deberíamos siempre engrandecer el nombre de Dios. Porque a través de él es lo que tenemos hoy en día o lo que estamos pasando. Por lo tanto, Dios es al que debemos de engrandecer y no nosotros. Presentar a nuestro Dios. Cuando la familia nos dice, oh, qué bonita familia, qué bonitos hijos, qué bonito hogar, qué bonita casa. ¿Qué decimos? ¿A quién presentamos? ¿Realmente es al Dios de nuestra vida o es ese Dios de poder, ese Dios de que yo lo puedo todo? Por eso, mi hermano, hoy martes ver esta interpretación de Daniel, de esta figura a este rey, hay que entenderla para nuestro tiempo y aún para el tiempo que sucedió en el tiempo de Daniel. Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos mañana. Amén. 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 Amén.